Noticia de última hora, Rocío Flores llama a Emma García y deja pálida a Ana María Aldón por su cumpleaños. Pues sí, Rocío Flores se ha colado en el programa Fiesta de Telecinco a través de una llamada que le ha hecho el equipo de redacción y ha contestado preguntas, especialmente las que tenían que ver con las ausencias en su cumpleaños y la relación que le une ahora a Olga Moreno y Agustín Etienne. ¿Por qué tenían tantas imágenes exclusivas este programa? Pues muy fácil, porque ahí trabaja la novia de su padre, Marta Riesco, que ella no ha comentado nada del cumpleaños, lo han hecho los colaboradores, pero quienes sí han comentado ha sido Alejandra Rubio, que fíjate tú qué casualidad, no hay más sitios en Madrid, trabaja en el sitio donde Rocío Flores celebró ese cumpleaños. Ella ha dicho que hubo ausencias, sí, pero que estuvo con amigas, diez amigas de su infancia, además de con su padre y con su pareja Marta Riesco. Ana María Aldón no ha querido comentar mucho sobre esto, pero estaba ahí también el que veis a la izquierda, Jorge Pérez, íntimo amigo de Rocío Flores, al que le han cuestionado que por qué él tampoco había ido al cumpleaños. Y él ha dicho que era una cosa íntima, pero que sin embargo lo había celebrado con ella comiendo esta misma tarde. De hecho ha contado una anécdota y Ana María Aldón ha hecho un comentario por ahí que no sabemos muy bien cómo descifrarlo. Por lo visto Jorge Pérez se ha equivocado con las velas, ha cogido un 7 en vez de un 6, recordemos que Rocío Flores cumple 26 años, y Ana María Aldón le ha dicho, uy, pues ten cuidado que por un año se puede formar una zapatiesta. Y yo la verdad me he quedado así un poco como diciendo, uy, comentando cosas de Rocío Flores, Ana María Aldón. Ha resultado cuanto menos, cuanto menos curioso. Alejandra Rubio dice que en la fiesta solo habló con Marta Riesco, que a Rocío Flores, como estaba ocupada con sus amigos, pues no le dijo nada, que tampoco tendría ningún problema, y que con quien sí se chocó fue con Antonio David. Esto me ha parecido bastante, bastante curioso, pero como este programa está en blanco, pues al final no han ahondado en el tema. De todas formas, tenemos aquí varias cosas significativas. Una, que Rocío Flores ha cogido el teléfono a alguien de Telecinco, lo que significa que se ha reanudado su relación con la productora. Dos, que Rocío Flores debe ser que se está guardando las informaciones que tienen que ver con su relación con Olga Moreno y Agustín Etienne, su ex representante. Y tres, una cosa que ha dicho Jorge Pérez, que dice que la relación es bastante buena, hay mucho cariño entre Rocío Flores y su representante, que lo es, por cierto, también de Jorge Pérez. Se ha apuntado un último dato que tiene que ver con esto de que se han dejado de seguir en redes sociales, y al parecer habría sido el representante quien habría roto por completo con Rocío Flores, y no al revés, palabras que además la propia hija de Rocío Carrasco ha refrendado en todo esto. Así que, bueno, pues vuelta de Rocío Flores al redil de Telecinco. Me imagino yo que irá al programa de Ana Rosa Quintana, pero oye, aquí nos pueden sorprender con lo que sea. Si hemos visto ya a Rosa Benito de nuevo, ya es mediodía, ¿quién nos dice que Rocío Flores no se siente con Alejandra Rubio en el programa Fiesta? Alejandra Rubio a un lado, Marta Riesco al otro, ¿quién sabe? En fin, todo son conjeturas. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, un apoyo al canal, y tenéis historias igual de interesantes en el canal secundario JDC. Ahí podéis ver el último pelotazo inmobiliario de Rocío Carrasco, y otros asuntos que seguro que son de vuestro interés. Yo aquí os dejo con más vídeos y como siempre, gracias por estar ahí.